Vamos por esta palabra Dios que vamos a compartir Señor con mis hermanos, permita que sea de bendición Dios mío Señor para nuestras vidas Dios Señor, pido que añada bendición Dios mío Señor a esta palabra que ya ha sido bendita Dios en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo hermanos a la palabra del Señor y vamos a ir al primer libro de Reyes en el capítulo 19 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18 pero mantenga su Biblia abierta porque vamos a hablar también o vamos a usar el contexto de estos versículos para poder entender este pasaje y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo tienen todos. El primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 15 dice Y le dijo Jehová, ¿a quién? A Elías Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y un girás a Asael por rey de Siria Y a Jehová, hijo de Ninsi, un girás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Zafá, de Abelmeloá Un girás para que sea profeta en tu lugar Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará Y yo haré a que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Pueden sentarse, amados hermanos Creo que muchos estamos familiarizados con este pasaje Todos nosotros sabemos la situación de Elías Y no solamente la situación de Elías Sino que en la palabra del Señor usted y yo vamos a encontrar A grandes hombres de Dios Que pasaron por situaciones, circunstancias Difíciles en sus vidas Que por un momento ellos se desanimaron Decayeron y hasta quisieron dejar su ministerio Pero en la misericordia de Dios Dios siempre busca al hombre Para animarlo Para ayudarle en los momentos más difíciles de su vida Y eso es lo que nosotros podemos ver A través de la palabra del Señor Jeremías también se desanimó Y por un momento quiso dejar el ministerio También Moisés se desanimó Y también otros hombres de Dios Tuvieron que salir huyendo para escapar por sus vidas David fue uno de ellos Que terminó también en una cueva Al igual que Elías Pero hoy Dios quiere ayudarlos A activar el ministerio Que nosotros teníamos otra vez En el reino de los cielos Dios quiere otra vez Activar el ministerio quizás de aquellos Que por alguna razón se han ido quedando Aleluya estancados Y que quizás verdad antes brillaron De una manera sobrenatural En lo que Dios les había encomendado Quisieran pero por alguna razón Como que se ha ido apagando Poco a poco aquello Y hoy Dios quiere activarlo Gloria al Señor Para que en este año que estamos comenzando Comencemos a hacer el ministerio La obra del Señor Estamos viviendo los tiempos más difíciles De nuestras vidas No podemos negar Que estamos viviendo días Determinantes Días decisivos Días de aceleramiento divino Pero esto aleluya Aleluya debe animarlos A cada uno de nosotros A tomar la palabra Y comenzar a fundamentarlos Y ver los resultados O los propósitos que Dios tiene Para nuestras vidas Dios tiene propósitos Para cada uno de nosotros Para todos los que estamos aquí Dios tiene un propósito O tiene propósitos para nosotros Gloria al Señor Y ese propósito hay que buscarlo Hoy en este año Para activarlo Para la gloria Y la honra de su nombre Dios quiere usar gente Aquí en esta iglesia Para hacer cosas grandes Alabado sea el nombre del Señor Dios quiere hacer milagros En esta iglesia Pero anda buscando Hombres y mujeres Que se pongan en la brecha Para hacer Aleluya El trabajo del Señor Aleluya Aleluya Ahora La actitud Es determinante Para saber Mi posición Como hijo de Dios La posición de hijo Es de servicio Y de ser siervos En la obra del Señor Dios nos ha llamado A cada uno de nosotros Para servir Para ser siervos Y cada uno de nosotros Tenemos un lugar En la obra del Señor Lo que quiero decir Es que nadie puede decir Que no sirve Para hacer nada En la obra del Señor Todos los que estamos aquí Servimos para hacer algo O para hacer mucho En la obra del Señor Y este año Aleluya La iglesia Cristo Rey Tiene que comenzar A levantarse Y hacer lo que Dios Quiere que haga Alabado sea el nombre Del Señor Tenemos que levantarlos Porque si no Nos puede pasar Como a Elías Que podemos terminar En una cueva Y Dios no quiere A nadie En una cueva Dios lo quiere En el campo Sirviendo Haciendo la obra Del Señor Ahora ¿Quiénes son los que Terminan en una cueva? Los que dejan De servir Los que dejan De servir Son los que Terminan en una cueva Están ahí Quizás como Los Que Llegaron a la cueva Donde estaba David Los afligidos Los endeudados Los amargados Los frustrados Los atemorizados Los desanimados Los amargados De espíritu Y la iglesia Del Señor No ha sido Llamada Para ninguna De esas cosas La iglesia Del Señor Ha sido Llamada Gloria al Señor Para levantar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el Señor La iglesia Del Señor Jesucristo Ha sido Llamada Para proclamar Las grandes Victorias De nuestro Dios Aleluya No solamente En nuestras vidas Sino En las vidas De aquellos Que quieren Recibirle Como Señor Y Salvador De sus vidas Así que Dios Quiere hacer Cosas grandes Ahora En el caminar De este camino Cuantos creyentes O líderes En un tiempo Fueron personas Que hicieron Grandes cosas En su ministerio En lo espiritual En el servicio cristiano En el cargo En el cargo Que tenían En el O con el don Que Dios Les había dado Mucha gente Dentro de las iglesias Eran Activos Eran Personas Que estaban Siempre Dispuestos Ahí Para hacer Lo que El Señor Les mandara Hacer Pero por alguna Razón Aleluya Hemos visto Que han ido De cayendo Poco a poquito Gloria Al Señor Pero hoy En este día Dios quiere Activarlo Nuevamente Para ser Útiles En la obra De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Alabado Sea el Señor La iglesia Del Señor Ha sido Llamada Para vivir De victoria En victoria De triunfo En triunfo Alabado Sea el nombre Del Señor La iglesia No es para Vivir en derrota La iglesia Es para vivir En el poder De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Para eso Ha sido llamada La iglesia Así que el propósito De este mensaje Es Motivar Y concientizar A todos Aquellos Que por alguna Razón Se han Sentido Un poco Desanimados Que Dios Hoy quiere Restaurarles Dios quiere Hoy Que se levante En el nombre Poderoso De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y podamos Activarlos En la obra Del ministerio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Mire Nosotros podemos Aprender mucho Acerca de los Grandes Hombres de Dios De los discípulos Del Señor Que también ellos Pasaron situaciones Difíciles Difíciles Todos los discípulos Del Señor Pasaron Circunstancias Tremendas En sus vidas Pero que a pesar De las cosas Que ellos vivieron Gloria al Señor No nos vemos Nosotros Aleluya Después del día De Pentecostés Que andaban Huyendo Y metiéndose En una cueva Para no servir Al Señor Es más Los metieron A las cárceles Gloria al Señor Y Dios Allí en la cárcel Hacía cosas Grandes Y maravillosas Aleluya A favor de ellos ¿Sabe por qué? Porque cuando Hay alguien Que se para Aleluya En la brecha Gloria al Señor Dios lo va a respaldar Dios va a estar ahí Dios no lo dejará solo Dios hará algo Especial En su vida Y cuando haya Una iglesia Que se pare En la brecha Y que no se detenga Por nada Dios la va a respaldar Porque la iglesia Es la voz De Dios Aquí en la tierra La iglesia Es Aleluya La representante Aleluya De Dios Y el poder De Dios En la tierra Así que la iglesia No puede estar Encuevada No puede estar Arrinconada La iglesia Tiene que ser Aleluya Una institución Visible Que la vean Los del mundo Gloria al Señor De que la iglesia Está aquí Aleluya A pesar de las cosas A pesar de las circunstancias La iglesia Todavía está en pie Las puertas De la iglesia Están abiertas Para adorar Y bendecir Y glorificar El nombre de Dios Eso es lo que Dios espera De la iglesia Así que quiero tomar Como base El caso De Elías Un profeta Que fue uno De los grandes Hombres de Dios Y también El pueblo De Israel Pero que por alguna Causa O por las amenazas De Jezabel Él quiso Renunciar Y dejar Todo Tirado Mire Cuanta gente Por cositas O amenazas O habladas O cositas Que se han dicho De ellos Han querido Tirar la toalla Han querido Dejar todo Gloria al Señor Pero este no es El momento Para nosotros Dejar todo Gloria al Señor Este no es el momento Para retroceder Este es el momento Para continuar Hacia adelante Porque ya estamos Viviendo los últimos Tiempos La iglesia del Señor Tiene que estar Firme Gloria al Señor Y la iglesia del Señor Tiene que llegar A la meta Gloria al Señor La iglesia no se puede Quedar atrás La iglesia no puede Mirar para atrás La iglesia tiene que Estar mirando A Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de Señores Al autor De nuestra fe Nuestro Salvador Jesús Así que Elías Se fue y se escondió Porque ya no quería Nada Con el ministerio Pero Dios todavía No había Terminado con él O sea Para el Señor Todavía Elías Era útil En el ministerio Quizás los hombres Pueden desechar El ministerio De alguien Pero si Dios No lo ha desechado Aleluya Es difícil Que el hombre Pueda huir Del ministerio Aleluya Cuántos quisieron Cuántos quisieron Huir Gloria a Dios Del ministerio Pero el Señor No les permitió Aleluya Y los volvió Aleluya Activar Porque Dios Aleluya Es el que decide Cuando dejamos Y cuando no dejamos Es el Señor El que quita Es el Señor El que da Alabado sea el Señor Y es el Señor El que dice Hasta cuando nosotros Llegamos Gloria al Señor Y mientras que Dios No diga cuando Hay que seguir adelante Alabado sea El nombre poderoso Del Señor La iglesia Tiene que avanzar La iglesia Tiene que seguir Alabado sea Dios Ahora que tuvo que hacer Dios Para activar A Elías Que fue lo que Dios Tuvo que hacer Y que es lo que Nosotros necesitamos Que Dios haga Para activarlos Nuevamente Número uno Tuvo que Hacerle una visita Divina Dios tuvo que Visitarle Y si va al verso Cinco En adelante Le dije que no cierre Porque este es el contexto De los versículos Que nosotros leímos Dice la palabra Del Señor Y echándose debajo Del enebro Se quedó Ahí dormido Y ya aquí Luego Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Come Entonces Él miró Y ya aquí A su cabecera Una torta Cocida Sobre las Aspas Y una vasija Y una vasija De agua Y comió Y bebió Y volvió A dormirse Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come Porque Largo Camino Te resta Se levantó Pues Y comió Y bebió Y fortalecido Con aquella comida Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta Oré El monte De Dios Ahora Observe esto Dios Dios Manda Su ángel Para que Le alimente A Elías Pero mire La actitud Del ser humano Mire la actitud De nosotros Que bueno Dios nos dio De comer Así que ahora Vamos a continuar Durmiendo Pero ese No es el propósito De Dios Cuando Dios Nos da a nosotros La provisión Aleluya Es para Fortalecer Nuestros cuerpos Gloria al Señor Para seguir Hacia adelante Alabado sea El nombre del Señor En otras palabras Aleluya Cuando Dios Manda de su Espíritu Santo Aleluya Para que nos arrope A nosotros Gloria al Señor No es para que Los volvamos a acostar Otra vez Es para que Los levantemos Y los activemos Y hagamos la obra De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Es lo que la iglesia Necesita La iglesia Necesita Ser arropada Por la palabra Y por el Espíritu Santo De Dios Aleluya Así que La visita Del ángel De Jehová En el verso 7 Era una Manifestación Directa De Dios Y visible Aleluya Del mismo Señor ¿Por qué razón? Porque en la condición Que estaba Elías Y en la condición A veces Que el ser humano Llega No hay ser humano Que lo pueda Hacer entender No hay ser humano Que lo pueda Convencer El único Que puede Aleluya Activarlo Y convencerlo De seguir Hacia adelante En el ministerio Es la visitación De Dios Por eso es que La iglesia Aleluya Necesita pedir La visitación Del Espíritu Santo Gloria a Dios No solamente Estar pidiendo Otras cosas Gloria al Señor El alimento Aleluya Físico Necesitamos El alimento Espiritual Y este año Tiene que ser La prioridad De la iglesia Aleluya La oración De la iglesia Tiene que ser Que Dios Nos visite Aleluya En cada servicio En cada momento Que vengamos Aleluya En las oraciones Que Dios Visite Nuestras vidas Dios visite Esta iglesia Alabado sea Dios Prosperidad material Tenemos Por eso muchos Ya no quieren trabajar Porque les está Mandando el cheque Hubiera tenido Los chiquitos Yo ahorita En este tiempo Mejor Pero ya no califico Así que Esta visitación Sirvió para que Elías Tuviera un Encuentro Con Dios Y le diera Dirección A su vida Y a su ministerio Porque cuando Dios visita A alguien Le Cambia El rumbo Acuérdese Elías Estaba Atemorizado Estaba Mire Aterrorizado Por las amenazas De aquella mujer De aquella mujer Malvada Así que El único Que podía Gloria al Señor Darle las fuerzas Y activar Su mente Aleluya Para que Cayera En sí Y pudiera Volver Otra vez A lo que Elías Era Solamente Era la Visitación De Dios Entonces Dios Tuvo que Visitarlo Por primera Vez Llega El ángel Para Activar A Elías Que Elías Se levantara Ahora Que tuvo Que hacer Dios Por segunda Vez Para activar A Elías Dios Tuvo que Darle Un Toque Divino Así que Dios Tuvo que Darle Un toque Divino En el Verso 7 Dice que Volviendo El ángel De Jehová La segunda Vez Lo Tocó O sea La primera Vez Llegó Y le Dio La torta El agua Para que Él se Alimentara Pero En vez De que Elías Se activara Como que Le dio Sueño La comida Cuántas A veces Verdad Después Que comemos Lo que Queremos Es dormir Así que Dios Tuvo que Mandar Al ángel Por segunda Vez Y dale Un toque A Elías Yo creo Que nosotros Necesitamos Un toque Por segunda Vez Que Dios Vuelva A tocar Los Gloria Al Señor Aleluya Porque Hay gente Que vive Del toque Primero Aleluya Y dice Y cuando Yo Estaba En cierta Edad Dios Hizo Cosas Grandes Pero Pero ahora Ya no Ha hecho Nada Ahora Esa no es Culpa De Dios Es el Descuido De nosotros Porque Dios Siempre Quiere Tocar Nuestras Vidas Cada vez Que venimos Aleluya A la Casa Del Señor Dios Quiere Tocar Nuestras Vidas Alabado Sea El Señor No Dios No es De un Solo Toque Gloria al Señor Dios Siempre Sigue Tocando Nuestras Vidas Gloria Al Señor Para Mantenerlos Activados Gloria Al Señor Para Mantenerlos Espiritualmente Gloria Al Señor Activos Porque Eso Es lo Que Dios Hace Así Que Elías Recibió Un Doble Toque De Parte De Dios Dos Veces Lo Tocó El Ángel De Dios En El Segundo Toque Fue Que Él Se Levantó Después De Haber Comido Bebido Para Caminar Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Hasta Llegar Al Monte Oré Ahora ¿Cuál Era el Monte Oré? Era el Monte De Dios Dios Quería Ahí Terminar Lo Que Él Había Comenzado En La Cueva Gloria Al Señor ¿Sabe Donde Dios Quiere Terminar El Toque Que Dios Nos Dio A Nosotros Es En El Monte Oré En El Monte De Dios Pero Para Nosotros Es Aquí En Este Altar Aleluya Donde Nosotros Podemos Recibir Aleluya El Segundo Toque Para Que Dios Nos Active Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Yo No sé Cuántos Aleluya Están Deseando Que Dios Vuelva A Tocarles Otra Vez Aleluya Y Puedan Activar Gloria Al Señor Sus Vidas Espirituales Y Puedan Siempre Decir Estoy Listo Para Servir A Nuestro Dios Aleluya En Todo Tiempo Porque El Creyente Tiene Que Ser Como Esas Trocas Que Salían Antes Y Que Las Metían A Los Terrenos Peores Que Habían Pero Eran Cuatro Por Cuatro El Creyente Tiene Que Ser Cuatro Por Cuatro Aleluya Porque A veces Los Acostumbramos A Caminar Solamente En Caminos Bonitos En Carreteras Bonitas Y Si Están Recién Hechas Está Mejor Gloria Al Señor Pero Lo Que Usted Y Yo Necesitamos Entender Es Que Usted Y Yo Hemos Sido Llamados Para Caminar En Cualquier Terreno En Cualquier Situación En Cualquier Circunstancia En Cualquier Tiempo Alabado Sé El Nombre Del Señor El Creyente No Es Aleluya De Tiempo De Calor De Tiempo De Frillo El Creyente Es En Todo Tiempo Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor El Creyente Tampoco Solamente Es De Estas Cuatro Paredes El Creyente Es De Afuera También Allá Aleluya Donde Está Toda La Gente Ahí Somos También Llamados A Reflejar El Nombre Poderoso De Dios Así Que Después Que El Señor Le Da El Segundo Toque Le Dice El Ángel Levántate Pues Y comió Dice Y bebió Y fortalecido Con aquella Comida Caminó Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Hasta El Monte De Dios Cuando Dios Toca A Alguien No Se Puede Quedar En La Condición Que Está Ni Tampoco Se Puede Aleluya Quedar Quieto Ni Puede Quedarse De Brazos Cruzados Sino Que Se Activa Para Hacer Algo Para El Reino De Los Cielos Cuando Nosotros Recibimos La Visitación De Dios No No Nos Podemos Quedar En La Condición Que Estábamos Ni Tampoco Nos Podemos Quedar De Brazos Cruzados Esperando Que Otros Hagan Aquello Gloria al Señor Si Dios Nos Ha Tocado Es Que Dios Quiere Que Usted Yo Lo Hagamos Gloria al Señor Es Que Dios Quiere Que Nosotros Lo Levantemos En El Nombre Poderoso de Jesucristo Alabado el Nombre del Señor Este Tiempo Que Estamos Viviendo Aleluya Nos Ha Servido Para Acomodarlo Muchas Veces Y No Hacer Nada Pero Hoy Dios Quiere Levantarte En El Nombre Poderoso De Jesús Dios Quiere Activarte Alabado Sea El Nombre Del Señor Hay Que Hacer Algo Para La Gloria De Dios Se Imagina Usted Lo Triste Que Va A Ser En Aquel Dilla Que Nos Presentemos Delante De Dios Y La Pregunta Que Los Haga Dios Es ¿Qué Tú Hiciste? ¿A cuánto Les Hablaste De Cristo? ¿Cuántas Almas Ganaste? ¿Sabe Lo Que Va A Suceder? Que Vamos A Agachar La Cabeza Y No Habrá Palabra Porque No Hay Respuesta Para Eso O sea Lo que Quiero Enseñar Hoy Es Que La Iglesia Tiene Que Activarse Para Hacer Gloria Al Señor Lo Que El Señor Le Mandó Hacer A Los Discípulos Y A La Iglesia Del Señor De Ir Y Hacer Discípulos A Todas Las Naciones Gloria Al Señor La Iglesia Tiene Que Retomar Nuevamente Aleluya La Gran Comisión Alabado Sea El Nombre Del Señor Porque Estamos Ocupados En Tantas Cosas Que La Comisión De Dios Está Olvidada El El Problema Es Que Con Dios No Vamos A Poder Pasar Desapercibidos Dios Lo Conoce A Usted A Usted A Usted Y A Usted Y A Todos Y A mí También Me Conoce Dios Él Sabe Si Estamos Cumpliendo Con Dios Ahora ¿Qué Tuvo Que Hacer Dios Para Activar A Elías Enviarle La Palabra La Palabra De Dios Da Poder Y A Través De Ese Poder Y La Palabra Que El Ángel Le Dio Elías Se Pudo Levantar Ahora ¿Cuál Fue Esa Palabra Que El Señor Le Da A Través Del Ángel La Orden Era Levántate Porque Largo Camino Te Resta Largo Camino Te Espera Y Es Lo Mismo Que Hoy Le Puedo Decir A La Iglesia Gloria Al Señor Levántese Aleluya Porque Largo Camino Los Espera A Nosotros En Este Año Alabado El Señor La La Mies Mucha Y Los Obreros Son Pocos Aleluya La Iglesia Se Tiene Que Levantar En El Nombre Precioso De Jesucristo Vamos A Hablar De Las Grandezas De Dios Mire En la Biblia Nosotros Encontramos Ejemplos Poderosos De Gente Que Obedeció El Mandato De Levantarse Es Más Nosotros Encontramos En Primera De Samuel Capítulo Uno Versículos Nueve Y Diez Que Una Mujer Que Estaba Atribulada Porque Dios No Le Había Concebido El Privilegio De Ser Madre Ni Siquiera Le Dijo El Ángel Ni Le Dijo Su Marido Ni Le Dijo Nadie Que Se Levantara Así Que Cuál Fue La Actitud De Ana Para Cambiar Su Situación Antes De Dar A Luz A Su Hijo Samuel Mire Lo Que Dice El Verso Nueve Y Se Levantó Ana Después Que Hubo Que Comido Cuando Se Levantó Elías Verdad Después Que Comió Y Se Fortaleció Así Que La Biblia Nos Enseña A Nosotros Que Después Que Ana Hubo Comido Y Bebido En Silo Y Mientras El Sacerdote Elí Estaba Sentado En Una Silla Junto A Un Pilar Del Templo De Jehová Ella Con Amargura De Alma Oraba A Jehová Y Lloraba Abundantemente Diciéndole Que Acuérdate De Tu Sierva Aleluya Y Usted Si Sigue Leyendo La Historia Usted Se Va Dar Cuenta De Que Desde Ese Momento Que Ana Se Levantó Gloria al Señor Para Ir Aleluya A La Casa Del Señor Y Se Fue Allí Al Templo De Dios Aleluya Y Derramó Su Alma Aleluya Dios Hizo Algo Poderoso Que Nunca Había Ocurrido En Su Vida Y Es Que Dios Le Concedió Lo Que Ella Le Estaba Pidiendo Alabado sea el Señor Sabe Que Necesita La Iglesia Es Volver A La Oración Para Que Dios Vuelva Hacer Lo Que Hacía Antes Alabado Sea Dios Es Que Esto Es Para Comenzar El año Así Que Que Es Lo Que El Señor Le Estaba Diciendo Come Alimentate Susténtate Recupérate Todas Tus Fuerzas Perdidas Por El Largo Viaje Que Has Hecho Desde Donde Ejercías Tu Ministerio Israel Hasta Berseba Mira Elías Había Caminado Muchísimo Por Eso Estaba Débil Por Eso Se Fue A Meter A La Cueva Porque No Solamente Estaba Débil En Ese Momento Espiritualmente Sino Que También Físicamente ¿Verdad? Contrario A nosotros Muchas Veces Estamos Débiles Pero Espiritualmente Pero Físicamente Estamos Demasiados Necesitamos Fortalecer Nuestras Vidas Espiritualmente Necesitamos Mire En vez De Pensar Siempre Negativamente Y en Tragedias Y Cosas ¿Verdad? Activemos Nuestro Espíritu En El Señor Para Que Dios Nos De Las Fuerzas Así Que Quizás Podemos Decir Cómo Es Posible Que Una Sola Torta Sirvió Para El Viaje De 40 Días Y 40 Noches Hasta Oré O El Monte De Dios Como Se Conoce Por Orden Divina No Era La Torta Era Dios Que Había Fortalecido Elías No Era La Torta Solamente Alabado Se El Señor Era Dios Que Lo Había Levantado Espiritualmente Alabado Se El Se Señor Cuando Nosotros Somos Levantados Espiritualmente Gloria al Señor Nuestra Fuerza Se Activa Gloria al Señor Nuestro Espíritu Se Activa Nuestra Mente Se Renueva Alabado Se El Señor Es Lo Que Nosotros Necesitamos Aleluya Renovarnos Aleluya En Este Año Para Que Todo Lo Que Pasó El Año Pasado Hay Que Dejarlo Ahí Y Vamos A Continuar Hacia Adelante En Este Año Sirviendo Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Alabado Sea Dios Dios Sabía Que De Donde Estaba Elías Hasta Donde Él Lo Estaba Mandando Era Largo Camino Porque En Ese Tiempo No Habían Las Facilidades Que Nosotros Tenemos Nosotros De Aquí No Queremos Ir Ni Al Rancho Caminando Siempre Vamos En El Carrito Elías Tuvo Que Caminar 40 Días Y 40 Noches Para Llegar Al Monte Ore O El Monte De Dios Mire Que Tremendo Cuando Dios Le da La Orden A Alguien Y Está Dispuesto A Obedecerla Mire Yo Yo creo Creo Que Para Nosotros En Este Tiempo Todavía No Es El Tiempo De decir Ebenecer Hasta Aquí Nos Ayudó Jehová Y Y Hasta Aquí Nos Ayudó Jehová Voy A Entregar El Ministerio No Hasta Aquí Nos Ayudó Jehová Y Voy A Continuar Sirviendo Al Señor Sirviendo En El Ministerio Alabado Ser Señor Este Año No Es Año De Tirar La Toalla Ni De Entregar Este Año Es De Activarse Gloria Al Señor Que Todo Mundo Se Active Que Los Lidres Se Activen Que En El Consejo Se Activen Que Todos Se Activen Los Maestros Se Activen Que Todos Los Que Administramos Los Activemos Aleluya En El Nombre Poderoso Del Señor Y Que Dios Va A Ser Así Que Todavía No Es Tiempo De Decir Lo Que Dijo El Apóstol Pablo He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe No Pablo Dijo Eso Porque Ya Estaba Al Final De Su Ministerio Pero Usted Y A M Todavía Nos Falta Un Poco De Camino Que Recorrer Pablo Lo Dijo Porque Ya Estaba Terminando Su Carrera Aleluya Y Ya Él Estaba Consciente De Que Su Vida Su Ministerio Habían Llegado A Su Final Así Que Mientras Tengamos Vida Tenemos Que Seguir Con El Trabajo Y El Servicio Que Realizamos Para Dios Y Para Su Obra Mientras Tengamos Las Fuerzas Hermanos Vamos a Hacer Algo Para La Obra Del Señor Los Que Han Recibido Los Dones Aleluya Úsenlos Para La Gloria Del Señor No No Pongan Escusa Gloria Al Señor No Condicionen A Nadie Aleluya No Condicionen A Dios Pónganlo Al Servicio De Dios Y Diga Estoy Dispuesto En Cualquier Momento En Todo Tiempo Aleluya Voy A Servir Al Señor Voy A Estar Activo En La Obra De Dios No Condicionemos A Dios Con Lo Que Dios Nos Ha Dado Pongámoslo Al Servicio De Dios Pongámoslo Al Ministerio De Dios Porque Eso Es Lo Que Dios Quiere Dios Tuvo Que Decirle A Través Del Ángel A Elías Elías ¿Qué Haces Aquí? Mire Si el Señor Mandara El Ángel Los Dijera Quizás A Muchos De Nosotros ¿Y Tú Qué Haces Aquí? Que No Te Mande A Hacer Otra Cosa Y Estás Sentado Y No Estás Haciendo Nada Yo Creo Que Esas Serían Las Palabras Que El Señor Los Dijera A Través De Su Ángel ¿Qué Era lo Que Dios Quería Decirle Era como Que si Dios Le Estuviera Diciendo Una Mujer Te Ha Metido En Esta Cueva La Pregunta Es ¿Quién Le Desanimó A Usted Para Que Tire La Toalla Una Mujer O Quién ¿Quién Le Desanimó Mire A veces Es Un Poquito Complicado Difícil Digamos De Entender Usted Sabe De Donde Elías Venía Lo Que Acababa De Hacer Elías En El Monte Carmelo Dios Había Hecho Un Milagro Extraordinario Y Eso Fue Increíble O sea Y Dios Había Hecho Muchas Cosas A A Través De La Palabra De Elías Elías Había Orado Para Que No Lloviera Y No Llovió Elías Ora Para Que Dios Se manifieste Al Pueblo De Israel De Los Falsos Profetas De Baal En El Monte Carmelo Y No Solamente Dios Se Manifestó Gloria al Señor Sino Que Dios Aleluya Consumió Todo Lo Que Se Había Preparado Aleluya En Aquel Lugar El Agua Que Se Había Echado Hasta La Piedra Gloria al Señor No Podrá Dios Aleluya Levantar Alguien Para Volverlo A Activar En El Reino De Los Cielos Así Que El Señor Le Dice Sal Fuera Y Ponte En El Monte Delante De Jehová Y Vuelvete Por Tu Camino Por El Desierto De Damasco Y Llegarás Y Ungirás A Dos Reyes A Asael A Jehov Y A Un Profeta Que Lo Iba A Sistituir O Lo Iba A Reemplazar A Elías Ya Como Como Que Ya Dios Le Estaba Diciendo Ok Está Bien Ya No Quiere Está Bien Pero Busca Alguien Que Te Va Suplica Pero Primero Tienes Que Hacer Todo Lo Que Yo Te Digo Y Elías Hizo Exactamente Lo Que Dios Le Mandó Hacer Ungió A Los Dos Reyes Y Ungió También A Eliseo Para Que Tomara Su Lugar Y Eliseo Fue Fue Un Hombre Extraordinario Aleluya En Dios Y Para El Pueblo De Israel Que Hizo El Doble De Milagros Que Los Que Hizo Elías Así Pero ¿Qué Es Lo Que Dios Le Pidió A Elías Dios Lo Tuvo Que Mandar Al Monte De Dios Ese Era El Mismo Monte Donde Dios Se Le Había Revelado A Moisés Tiempo Atrás La Pregunta En Esta Mañana Para Ya Terminar Es Donde Dios Se Puede Revelar A Nuestras Vidas Es En Lo Secreto O En El Altar Dios Aquí Dios Quiere Revelarse A Nuestras Vidas Yo Quiero Pedirle A La Iglesia Que Este Año Los Enfoquemos En Servir A Dios Mientras más Piensa En Lo Negativo Más Posibilidades Hay Que Terminen La Cueva Mientras Mientras Más Se Active En El Ministerio En El Reino De Dios Menos Posibilidades Hay De que Caigamos Nosotros En Des Des Mientras Más Conectados Estemos Habrá Menos Posibilidades Que El Enemigo Toque Nuestras Vidas El Consejo Esta Mañana Es Que Tenemos Que Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Cómo Lo Vamos A Hacer Hay Tres Maneras De Hacerlo La Primera Es La Menos Popular A Través De La Oración Esta Semana Comenzando De Mañana He Convocado A La Iglesia He Convocado A Todos Los Líderes Al Consejo De La Iglesia A Los Que Ministramos En El Altar Y A La Iglesia En General A Los Líderes De Diáconos Todos Los Líderes De Diáconos Yo Los Quiero Ver Aquí Y A Todos Los Diáconos Que Servir Sirven Aquí en el altar Es Sentido De Parte De Dios Que Necesitamos Volver A Buscar A Dios Para Que El Poder De Dios Se Active Si Usted Mira La Iglesia Del Libro De Los Hechos Era Una Iglesia Poderosa Porque Oraba Era Una Iglesia Que Se Reunía En Las Casas Para Orar Para Compartir Para Celebrar Y Había Un Dilla Que Se Reunían En El Templo Para Adorar También A Dios Así Que Mientras No Había Un Servicio En El Templo Se Iban A Las Casas Gloria Al Señor Y La Biblia Dice Que Ahí Ellos Participaban De Las Fraciones Y Del Partimiento Del Pan Aleluya En Las Casas Y Comían Junto Con Sencillez De Corazón Y El Señor Añadía A la Iglesia A los Que Habían De Ser Salvos Este Año Dios Tiene Que Añadir A Esta Iglesia Personas Que No Han Sido Salvas Pero Van A Ser Salvas Aquí Alabado Sea El Nombre Del Señor No Los Vamos A Mantener Gloria al Señor Con Los Que Estamos Porque Muchas Veces Los Que Estamos Se Desaniman Así Que Hago El Llamado A La Iglesia Para Que Esta Semana Los Postremos En Este altar Y Oremos Al Señor O Si Usted Se Quiere Quedar En La Banca Ahí Mañana Para No Estar Cerca Es Perfecto Pero Orando Al Señor No Sentarlos Sino Arrodillarlos Donde Quiera Que Sea Para Buscar El Rostro De Nuestro Dios No Podemos Negar Que Estamos Viviendo Tiempos Difíciles Y La Única Manera De Poder Salir Adelante Es A Través De Oración El Poder Del Cristiano Está En Oración Aleluya El Poder De La Iglesia Está En Oración El Poder Aleluya De Las Familias Está En Oración Aleluya De Siete A Ocho De La Noche Y Habrán 15 minutos De Reflexión Que Yo Voy a Estar Trayendo Cada Día Pero Vamos a Buscar Al Señor Mientras Cantan Aquí Los Levitas Por favor Incline Su Rostro Padre En Esta Preciosa Mañana Le damos Gracias Dios Por La Palabra Que Usted Nos Ha Dado Gracias Espíritu Santo De Dios Muchas Gracias Señor Gracias Porque Usted Nos Ha Llamado Dios Y Nos Ha Llamado Al Servicio Dios Nos Ha Llamado A Servir Dios Y Gracias Señor Por lo que Usted Ha Hecho En Nuestras Vidas Pero Necesitamos Dios Dios Señor Quizás Un Segundo Toque Dios Necesitamos Aleluya Que El Espíritu Santo Invada Nuestras Vidas Señor Ayúdenos Glorifíquese Padre Eterno Glorifíquese Señor Glorifíquese Dios Y haga Algo Dios En Nuestras Vidas Dios Señor En El Poder Del Espíritu Santo Señor Visítenos Dios Señor Que Este Año Dios Haya Una Visitación Dios Mío Señor Poderosa En Esta Casa Dios Mío En El Nombre Del Señor Que En Este Año Hayan Milagros Hayan Sanidades Hayan Prodigios Haya Salvación Aleluya Más Derribar Lo que No Te Agra Señor Gracias Señor Señor Le bendecimos Señor Ayúdenos Póngase de pie Y adoramos al Señor Señor Amor Que Venga De Ti Oh Señor Regoza Mi Corpo De Ti Oh Señor Regoza Mi Corpo De Ti Gloria a Dios Te Corpo Ante De Ti Transformame Sé Ligar Lo Que No Te Agra Escribe Una Historia Primera Entendí Oh Mantén El Silencio Que Todos Atrevo Y Venga a Ti Oh Señor Revolta y toma de ti, oh Señor Revolta y toma de ti, oh Señor Revolta y toma de ti, oh Señor Revolta y toma de ti Revolta y toma de ti, oh Señor 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 Me llena hoy, me llena hoy Me llena hoy, me llena hoy Mi copa de ti Padre le damos gracias Jesús Le damos gracias por todo lo bueno de eso que usted es Permita Dios que hoy, este año que estamos comenzando Dios Le demos mucha énfasis al toque divino Señor Y a ganar Dios mío Señor Jesús A las almas que andan sin Dios y sin esperanza Señor Padre en el nombre de Jesús le doy gracias por este pueblo Que esta mañana Dios mío Señor decidió venir a su casa Dios A pesar Dios mío que está un poco frío Dios Señor Gracias por mis hermanos Y sabemos que esta tarde Dios mío Señor Usted los traerá de regreso Señor Muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias por su palabra Jesús, gracias Gracias Vamos a despedir los hermanos esta tarde a las 5 de la tarde Tenemos el servicio Hermana Migdalia nos despide No se sienta por aquí ella Hermana Migdalia Gracias por su palabra Gracias por su palabra Gracias por su palabra